¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Seguimos con las etapas, me quedé en la 2041 porque como ya sabéis yo lo descubrí el día anterior, bueno el día anterior ayer ya no me acuerdo porque tengo la memoria en otro mundo pero parece ser que ahora es hasta la 2045 le han puesto 5 etapas más. Pues bueno, vamos a terminar la 20 y a ver si seguimos un poquito más de la 21. A ver, del tirón, este fue el último equipo que usé así que así se va a quedar. Vale, parece ser que sin mucho problema Cuidado con ese beta, bueno tengo ahí un montón de muñequitos de Eugene, perfecto, vale. A ver si hoy no es tan difícil como ayer 2042 Vale, seguimos tal cual, no tocamos nada Confiemos en que no maten a Eugene, bueno Soy gafe, es decirlo y sucede Vamos, vamos, bien Vale, perfecto Me he dado cuenta de que de que Dwight la primera vez que lo coge a Abraham hace una releta hacia atrás y se salva pero a la segunda no Puede que tenga mucho enfriamiento eso y no lo hace la segunda vez A ver aquí, cuidado que está esta aquí encima Así que Abraham lo ponemos en la parte superior Vale, y por lo demás Yo creo que si vamos a intentar dejarlo así de momento Seguramente tenga que hacer algún cambio Aunque la verdad es que mi Abraham está bastante fuerte Pero claro, le pones a Tyris delante más lo que le acompaña, pues me revientan Vamos a ver, si me revientas tan fácil a eso Voy a meter a misión Me la vas a reventar, se levantará Me pondrá vida Pum, pum, vale, vale, vale Y metemos a Tyris Vale, a ver así Ve, la revienta Ahora, misión se levanta, me cura Bien, bien, ya estaría, ¿veis? Ah, sí, sí Vale, inteligente yo, eh Pasamos a la siguiente La 20, 44 Buah, espérate que no es a la 45 Es a la 49 o a la 50 Fua, pues sí que la han Sí que la han metido tapas ahora Vale, aquí Pillaré solo a estos dos A este Le reflejo daño con la Kate Tyris no me hará falta Andrea, pum Al menos me quito al de arriba El problema es que se queda Eugene Y me va a estar metiendo muñequitos Vamos, 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 vamos El de arriba muere Vale, perfecto Bien Pasad de los muñequitos de Eugene Vamos, Abram Uf, Abram Fuera F Meto a Eugene Lo voy a intentar al revés A ver No le haré mucho daño al de arriba Pero al menos al Eugene Sí Vale, Eugene muere Vale, vale Veo cositas aquí Es posible Es posible si muere Mercer Vale, perfecto Ya está Bueno, pues mira Tenía que reflejarle el daño A Eugene Bueno, pues no está mal Perfecto Al final Se da con la clave A ver si se quita el pajarito De ahí Ya está 20-45 A ver aquí Ya empezamos Tío Ay, de verdad Otra vez no Por favor Otro Sebastián Asqueroso Vale, están estos dos aquí Esto me da pistas Puedo pillar al Sebastián Pum Pillo a este Con lo cual De aquí reflejo el daño allí Igual reflejar daño No me interesa tanto Lo puedo sacrificar Meto esto Y Rosita adelante Andrea que ataque aquí Eugene metiendo muñequitos Vale Lo veo Bien, pilla estos dos Pum 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 Golpeo 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 Vale, bien Abraham Grande Abraham Vamos Vamos Ahora vienen las inmunidades de Tyrese Me lo mata Y aquí me Me ganan el combate Además El de este ha saltado abajo No me ha dado tiempo Ni para matarlo Qué asco De verdad Quitamos esto Jugamos a lo del crítico Otra vez Que esta no es de crítico A ver si así hacemos más daño Lo matamos antes Vamos Estoy mirando en la parte de abajo A ver si salta el del perrito No, no salta Lo mato Pero no es suficiente Qué asco Que da Tyrese Quito a este Quito Meto a mi Tyrese Y Y Y Y Y Y vuelvo a meter a este A ver Ay Dios mío Vale A ver A ver ahí Es que si no bajo ese Tyrese Vale, bien Ya está Perfecto Vamos Ahora a hacer limpieza Vale Vale, vale Tengo cuatro golpeando a saco Nada, nada Listo Bien Menos mal Pensaba que me quedaba aquí No tenía ninguna otra idea Uf Qué subidón Siguiente 20-46 Al final no voy a empezar la 21 Porque esto se hace muy largo Combates muy duros Voy a seguir igual Porque la niñita me da bastante miedo ¿Para qué mentir? Ahí está Vale He limpiado arriba Y ahora van hacia abajo A saco Tres contra uno Bueno, bueno, bueno Lo de la rubita esa Es un escándalo también Qué hostias mete tú Pero Qué asco me da la Hulk No es posible Y me gana, tío Me ha ganado el combate ya sola Prácticamente Jugaremos al crítico Algo tiene que funcionar Más crítico Vamos Tampoco es que funcione mucho, eh Ojo Ojo Ese crítico Ese crítico Sigue ha funcionado Aunque parecía que no Ha sido lo suficiente Para que me dé para matarles Bien, bien Dos contra uno Se gana Perfecto Bien Dios mío Se está haciendo muy duro, eh Uf Siguiente 20-47 Al final va a ser 20-50 La última Vale Aquí está el de los puñitos Al de los puñitos Hacemos así Tairis Tairis Seguramente necesite a Leik Aquí Sí Pero voy a intentarlo con Coloi que me da crítico Vamos Vamos No me hace huir Vale Me da tiempo a golpear Vale, pues ya estaría Claro Glen 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 ya he visto lo que hace Que mete Mete ataque Durante 6 segundos Que es suficiente Y da 80 puntos de adrenalina Por así llamarlo Vale, la barrita amarilla La que hace tirar la ulti Durante varios segundos también Con lo cual Cumple bastante mejor función que Dante Aunque Dante también Cumple la función a veces Vale, aquí son dos puñitos arriba Tengo este Que tengo que ir a por él Si no me va a meter la mierda De De la red Seguimos Vale Como los dos puñitos avanzaban Los he pillado los dos Un 4 por 1 Muy bien Y aquí ya pues este rey Reventón Vamos Perfecto Siguiente 2049 Bueno Hasta cuánto va a llegar esto Hasta la 2080 Ya está bien, ¿no? Ahora está este aquí Vale Me va a dar por lemas Pero bueno, voy a intentarlo así Detrás de quince altas De Glenn, ¿no? Muy bien Has cometido un error Este me ha tirado el cepo Que te deja bloqueado a Tyrese No a Abraham Y aún así me gana Tócate la narices Que se ha cargado a 3 de golpe Me cago en tu padre, tío Qué asco ¿Me tira el cepo? No, ahora sí se lo ha tirado A Abraham Pero este está limpio Buah Ha sido peor que antes Vale A este A ver Tú vas detrás de Glenn Detrás de Glenn Quita Y por qué no te vas Detrás de Quitó crítico Esto por aquí Te vas detrás de Kate Y Kate está aquí Le da tiempo a meter el reflejar Y le hago daño al de abajo A ver Ahí está Ahora sí que sufre daño Y vaya que si sufre Está pasadísimo Vamos Muy bien Veinte 50 Pues muy bien Este va a subir hacia arriba No voy a tocar nada Si funciona Uy, error El reflejar daño Se lo tendría que haber hecho A A Rick No, no Ya, ya, ya lo sé Desde el primer momento Ya me he dado cuenta De que he cometido un error Si es lo mismo Todo el rato lo mismo Vamos Venga va Vamos A ver Sois 3 contra 1 Imposible que me gane Gracias a Dios Por fin Nada RNG Es lo que hay Es la palabra más usada De De los vídeos Es lo que Es lo que hay No, no tiene más 20-51 Vale Esta es más sencillita Esta es más sencilla Esta aquí del tirón Yo creo que No Supone mucho problema No debería al menos Pero bueno En fin La lógica del juego Vamos a quitarla de arriba Que veo al equipo Muy lentito Vamos a meter Primera Magne Y si no A Ezequiel Vale Ahora sí que soy más rápido Pegando Y se nota Y se nota Pero el Tairis Joder tío Media hora para morir Vale Muy bien Siguiente 20-52 Y no se acaba Tú La Virgen No Rosita adelante No Por favor Rosita adelante No Rosita adelante No Ay Dios mío Rosita Magna Este Este que pega rápido Este que tanquea Venga hombre A ver Cosas que fallan Es que ellos van a tener Más velocidad encima Uf Se viene Se viene Sufrimiento No me la paso La primera Ni de coña Estaba claro Ni de coña Vale Quitamos A Magna Quito a Magna Meto a Tairis Tairis y Rosita Arriba Tú abajo Este curando A ver A ver Que pasa Vale Pues pasa lo que tiene que pasar Que me van a dar Pal pelo Kate Kate reflejando daño allí Y luego Kate reflejando daño aquí A ver Vamos a probar Me revientan Me revientan Que alegría Que felicidad Como me revientan Si hago así Y hago así Alguien que ataque en línea Magna No Lo voy a dejar así mismo A ver que pasa Bien Diversión para toda la familia Otra vez Vamos a intentar a ver Que Eugene aquí puede ser clave Vamos Eugene Empieza a meter muñecos Vamos Eugene Vamos Abraham Ahora pillalos a todos Que grande Abraham Vamos 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 Un poquito de suerte Por favor Un poquito de suerte Un poquito de suerte Si Grande Eugene Y parecía tonto 20,53 Y no se termina Estas dos están aquí Me dan igual Pam pam Reflejar daño A este es tontería Porque se va a curar Mejor lo pillo con Abraham Voy a dejarlo así Tal cual A ver que pasa La que me han dado La que me han dado No debería ser legal Hacemos así Metemos A sí mismo Vamos a ver Vale Pillo a tres Eso está bien Pues igual Si que estaría Chachi Meter a Uff Aquí ya El daño este Vale Y si quito a Eugene Y meto a Kate El daño de aquí Se lo reflejo Al de arriba A ver si así Hago algo Vale Pinta bien Vamos Vamos Tairis Puedes con él Bien ahí Ah bonita más Al final Se consigue Siguiente 20,54 Entiendo que la 55 Es la final No Uh para Para Está la niñita arriba Que asco Si hago así Tairis Fuera Meto velocidad Me da para pillar A estos tres Vamos a probar así No quiero tocar Muchas cosas Vale Si me da para pillarlos Eso está bien Vale Vale Aunque claro Me revientan ¿No? Vale Está bien Pero Pero lo suyo sería Hacer así El daño de aquí Se refleja allí Algo es algo Magna Casi que Magna Mejora en el medio Rosita abajo Vale Sigo pillándolos Eso está bien Bien Muy bien Vamos Me la va a liar El de abajo Verás tú No ya está Ya está Bien 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 Vamos Victoria Siguiente 20,55 Bueno pero ¿Cuál es aquí el final? El final será 20,60 ¿Quién es el más débil de aquí? Kate Se va a tirar sobre Kate Esta ¿No? Vale Entonces hay que reflejarle el daño a este Entonces hay un cambio de posición aquí Y como la de arriba va a quedar Que no la van a tocar Hacemos así Tengo velocidad Aunque la velocidad realmente no la necesito tanta Pero de momento vamos a intentarlo así Que pueda que me lo pase Además voy con todos los buffos Bien Efectivamente Me va bien Pues oye No se toca nada Se funciona No se toca Vale perfecto No ha muerto nadie Muy bien Siguiente 20,56 Bueno pero Que se están fumando estos Vale Rosita está ahí Rosita está atrás Le puedo hacer daño A este no le puedo reflejar Si le puedo reflejar daño realmente Pero quiero reflejarse la Rosita Hacemos así Esta saltará detrás de Rosita El daño que yo haga aquí Se refleja a Rosita Que es la única manera que tengo de golpearle Esta O sea este Mejor dicho Va a subir hacia arriba Con lo cual A esta la voy a pillar Con Abraham Esta va a ir hacia abajo El que esté aquí A Rosita Porque ya habéis visto Que Mercer Iba hacia arriba O sea que ya se quedaba El que esté ahí Que no se mueva Se queda quieto Metes a A Chloe Para meter crítico O a Eugene Para meter los Los espantapájaros Y te haces el combate fácil 20,57 Ahora quiero reflejar daño aquí Con lo cual Lo hacemos así Y el daño de este Se refleja aquí Ah Rosita Si Bueno Se queda igual Se queda igual Y vamos con todos los Buffos también Vamos Bueno Pues aquí ya va a estar Más difícil ¿Ves? Igual aquí Meter a Chloe O a Eugene Si veo que no Me hace perder mucho tiempo El Axel Y eso es un problema Vale No Por la de arriba No Se tiene que quedar Ella al de última Ay Es RNG Si hubiese ido Para abajo aún Vale Quitamos a Rosita Y tengo otras opciones Cuatro Esta es una Esta es otra Esta es otra Y esta es otra Voy a ir a por la que menos Me fío Que es la de La de Zequiel De hecho me fío más De Glenn Pero bueno Vamos a ver ¿Ves? Se ha muerto ya No es lo que quería El de abajo se ha muerto Importante Esto puede ser Si un punto de inflexión Vale Pues mira De la opción que menos me fiaba Precisamente Me hace conseguirlo Perfecto Seguimos 20 y 58 Si al final La 20 y 59 Será la última Entiendo Venga Va a ver aquí Aquí Tal cual No toco nada Y analizo el combate Ahora mismo Soy como Zil Tengo los ojos como platos Mirando para todas las direcciones Para ver el Mínimo detalle Vale Ha funcionado De aquella manera Y ha funcionado Básicamente Porque tengo mucha velocidad Pero poco daño Con lo cual Quito Vamos a meter a Glenn Que mete un poquito más de daño Claro que si le da tiempo A usar la carga Eso también es cierto A ver Ahí está Ahora meto un poco más de daño Muere El de abajo Pum 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 Seguimos Seguimos Y me mata Por la Tontería de turno A ver Ha funcionado bien Otra vez Vale Ahí meto el critic Pero Ahora ya no es tan rápido No entiendo Cómo hace estas cosas Tío Vale Te quito Vamos a meter los señuelos Volvemos a esto Vamos Mete señuelos Bien Entretiene a la gorda Bueno Pero muy poco Bueno Pero ha sido lo suficiente ¿No? Si, si, si Con ese muñequito Ha sido suficiente Pues mira Gracias Eugene Bien ahí Dime que me lo paso ya Por favor No Hostia Madre mía Vale Seguimos A ver así Vale A ver Buah Hay un Mercer No me había fijado No Olvídate que no lo vas a conseguir Pues nada Vamos a hacer así A ver qué pasa A ver No me lo creo Vamos Vamos No te mate ahora Ay Dios mío Pues nada Gracias R No sé ni lo que has hecho Pero me lo he pasado Muy bien Y la 2060 Y señores Yo creo que por hoy Ya vale Ya Es que me satura Tío Ya es que me satura Es increíble Ya es que me satura Vamos a meter aquí Tengo a Magna que mete velocidad Y voy a dejar a R también Porque no me fío Dejar a R ahí A ver si salta hacia arriba Bueno Salta hacia abajo Pues vale Muy bien Él sabrá lo que hace R no Obviamente R no He dicho que R no R no Joder Y metemos a Eugene A ver si Distrae Vale vale Pum Voy golpeando Bien Me quito a Sherry Venga Quítate aquí Miko también Quítatelo Antes de que meta algo ¿Por qué se mueren? ¿Qué ha pasado ahora? Soy incapaz De De saber Qué hacer Es que me mata Tío La mierdosa De Sherry Pues nada gente No soy capaz Entiendo que están todos A Mítico Todos los rivales Porque me revita demasiado fácil Así que me va a tocar Mejorar cosas De la plantilla De los personajes Y intentarlo más adelante Así que nada Espero que os haya gustado Sobre todo espero que os haya servido Aquellos que estéis por estas fases Y nada Nos vemos próximamente Con el próximo video Así que nada Muchísimas gracias Y hasta la próxima